La pregunta sobre quién creó a Dios es una de las interrogantes más profundas y complejas que la mente humana puede abordar. Desde una perspectiva cristiana, esta cuestión lleva consigo una profunda reflexión sobre la naturaleza misma de Dios y su relación con la creación. A través de la fe, la razón y la revelación divina, los creyentes hemos intentado comprender este enigma, reconociendo que la respuesta está más allá de la comprensión finita del ser humano. En este video, exploraremos algunas posibles respuestas a esta pregunta desde una perspectiva cristiana, reconociendo tanto los límites de nuestra comprensión como la profundidad del misterio divino. Una de las respuestas tradicionales a la pregunta sobre quién creó a Dios es que Dios es el ser eterno e inmutable, que existe sin principio ni fin. Desde esta perspectiva, Dios no necesita un creador, ya que Él mismo es la fuente última de toda existencia. Esta comprensión de Dios como el ser eterno se basa en la idea de que Dios está más allá del tiempo y el espacio, y que su existencia es fundamental y autosuficiente. Esta visión de Dios como el ser eterno se encuentra en las escrituras cristianas, donde se describe a Dios como el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 22, 13. Esta declaración enfatiza la eternidad y la omnipresencia de Dios, sugiriendo que Él está presente en todo momento y en todos los lugares, más allá de las limitaciones temporales y espaciales que nosotros experimentamos como seres humanos. Otra respuesta a la pregunta sobre quién creó a Dios es que Dios es la causa primera y no causada, es decir, que Él es la fuente última de toda causa y efecto en el universo. Según esta visión, Dios es el principio no creado que da origen a todo lo demás, y no está sujeto a las mismas leyes causales que rigen el mundo material. Esta comprensión de Dios como la causa primera se basa en la idea de que el universo finito y contingente requiere una explicación última, y que esta explicación última se encuentra en la existencia misma de Dios. Desde esta perspectiva, Dios no necesita un creador porque Él mismo es la causa de su propia existencia, y todo lo demás deriva de Él. Otra respuesta a la pregunta sobre quién creó a Dios es que Dios es el ser trascendente y creador que está por encima y más allá de la creación misma. Según esta visión, Dios es el origen último y la fuente de toda realidad, y su existencia no está limitada por las leyes naturales o las condiciones temporales del universo. Esta comprensión de Dios como el ser trascendente se basa en la idea de que Dios está más allá de nuestra comprensión finita y que su naturaleza y atributos son en última instancia un misterio para nosotros. Desde esta perspectiva, Dios no necesita un creador porque Él mismo es el creador de todo lo que existe, y su existencia es fundamental y autosuficiente. La creación del universo es uno de los temas más fascinantes y trascendentales en la teología cristiana. En el corazón de esta narrativa se encuentra la idea de que Dios, el creador supremo, dio origen al cosmos a partir de la nada. Este relato, que se encuentra en el libro del Génesis en la Biblia, ha sido objeto de reflexión, debate y contemplación a lo largo de los siglos y continúa inspirando a creyentes y eruditos por igual. El relato de la creación en el libro del Génesis es el punto de partida fundamental para comprender la cosmovisión cristiana sobre cómo comenzó todo. Según este relato, en un principio Dios existía en un estado de eternidad, sin límites de tiempo o espacio. En ese mundo sin forma y vacío, Dios pronunció las palabras poderosas, hágase la luz, y así surgió la luz, separando la luz de las tinieblas. Este acto de crear luz representaba el comienzo del orden y la separación del caos primordial. A lo largo de los siguientes seis días, Dios continuó su obra de creación, dando forma al universo y llenándolo de vida. En el segundo día, separó los cielos y las aguas. En el tercero, separó la tierra de las aguas y produjo la vegetación. En el cuarto, creó el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. En el quinto, llenó los mares y los cielos con criaturas vivientes. Y en el sexto, creó los animales terrestres. Y finalmente, al ser humano, a imagen y semejanza suya. Este relato, aunque poético y simbólico en su lenguaje, transmite una verdad fundamental para los creyentes. Dios es el creador supremo del universo y todo lo que existe. Su poder creativo es ilimitado, y su amor por su creación es evidente en cada detalle del mundo que formó. La narrativa de la creación en el Génesis ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. Una de las interpretaciones más tradicionales es la creacionismo literal, que sostiene que el relato del Génesis describe eventos históricos, y que el universo fue creado en seis días literales de 24 horas. Esta perspectiva, mantenida por muchas denominaciones cristianas conservadoras, enfatiza la autoridad de la Biblia como fuente de verdad y rechaza la idea de evolución. Sin embargo, otras corrientes teológicas han propuesto interpretaciones más simbólicas o metafóricas del relato de la creación. Por ejemplo, algunos teólogos ven en los seis días de la creación una estructura narrativa destinada a transmitir verdades teológicas más profundas sobre el orden, la providencia y el propósito divino en la creación. Desde esta perspectiva, el relato de la creación se interpreta como una expresión poética de la relación entre Dios y su creación, más que como un registro histórico literal. Persiste la pregunta teológica sobre la relación entre Dios y la creación del universo. ¿Cómo se relaciona el Dios eterno y trascendente con el mundo finito y material que creó? La teología cristiana ha ofrecido varias respuestas a esta pregunta a lo largo de los siglos. Una de las respuestas clave es la idea de que Dios es tanto trascendente como inmanente. Esto significa que, si bien Dios está por encima y más allá de la creación, también está presente en ella y activamente involucrado en su sustento y gobierno. Según esta visión, Dios no es sólo el arquitecto del universo, sino también su sustentador y redentor. Además, la doctrina de la Trinidad en el cristianismo enseña que Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta comprensión de Dios como una comunidad de amor divino implica que la creación del universo fue un acto de amor y comunión dentro de la Trinidad. Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, también desempeña un papel central en la creación, como se afirma en el Nuevo Testamento, Juan 1.1.3. La creación del universo no es simplemente un evento pasado, sino que también tiene un propósito y un destino final. La teología cristiana enseña que Dios creó el universo con un propósito redentor y salvífico en mente. En el relato de la creación, Dios bendijo a la humanidad y le dio el mandato de gobernar y cuidar la tierra. Esta comisión divina implica una responsabilidad hacia la creación y hacia los demás seres humanos. Además, la creación misma revela la gloria y el poder de Dios, y sirve como un testimonio de su existencia y carácter. La escritura también enseña que, aunque la creación ha sido afectada por el pecado y la corrupción, está destinada a ser restaurada y renovada en la consumación final de todas las cosas. Esta esperanza de redención cósmica es una parte integral de la fe cristiana y proporciona consuelo y esperanza en medio de los desafíos y dificultades de la vida. De igual manera, la cuestión de la existencia de Dios ha sido objeto de debate y contemplación a lo largo de la historia humana, desafiando a filósofos, teólogos y pensadores de todas las épocas. En el corazón de esta discusión, yace la interrogante sobre el origen del ser supremo y la noción de una entidad eterna y autoexistente que da sentido y orden al universo. La reflexión teológica sobre la existencia de Dios a menudo aborda la paradoja del origen divino. Si Dios es el creador de todas las cosas, ¿de dónde proviene él mismo? Sin embargo, esta pregunta plantea un desafío lógico. Si todo tiene un origen, ¿cómo puede surgir algo de la nada? La comprensión de Dios como un ser eterno y autoexistente surge como una respuesta a esta paradoja, sugiriendo que Dios trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, existiendo más allá de cualquier inicio o fin. Desde una perspectiva filosófica, la idea de que algo pueda surgir de la nada, plantea un dilema insuperable. Según el principio de causalidad, todo efecto tiene una causa, lo que sugiere que la existencia misma del universo requiere una causa primaria. En este sentido, la noción de un ser eterno se presenta como una explicación coherente y lógica para la existencia del cosmos, ya que ofrece una base sólida y trascendente sobre la cual se sustenta toda la realidad. Para nosotros los creyentes, la existencia de un Dios eterno y autoexistente es el fundamento mismo de su fe y esperanza. Encontrar significado y propósito en la vida implica reconocer la realidad de un ser supremo que trasciende nuestra comprensión humana y nos invita a una relación íntima con él, más allá de los debates y argumentos filosóficos, la fe en un Dios eterno proporciona consuelo, guía y dirección en medio de las incertidumbres y desafíos de la existencia humana. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Con estas palabras, la Biblia nos introduce al concepto fundamental de que Dios es el creador del universo. Desde esta perspectiva, el universo no es simplemente el resultado de fuerzas naturales o procesos aleatorios, sino que es el producto de la voluntad divina. Este acto creativo implica que Dios existe fuera del universo, antes de su creación, estableciendo una relación trascendental entre el creador y su creación. Para nosotros, seres humanos limitados por el tiempo, es difícil concebir la noción de la eternidad. Sin embargo, desde la perspectiva divina, el tiempo no es una limitación, sino una creación misma. Dios existe fuera del tiempo lineal que experimentamos, siendo tanto el principio como el fin, el alfa y la omega. Esta comprensión desafía nuestra percepción del tiempo como una sucesión de eventos y nos invita a contemplar la eternidad de Dios, que trasciende todo principio y fin. Del mismo modo, Dios no está limitado por el espacio físico que habitamos. Mientras que nosotros estamos confinados a dimensiones finitas, Dios existe en una realidad más allá de nuestra comprensión. Esta idea se expresa en la omnipresencia de Dios, que está presente en todas partes y en todo momento. Desde los confines del universo hasta lo más íntimo de nuestro ser, Dios está presente, trascendiendo las fronteras espaciales y revelando su grandeza infinita. La idea de un creador increado nos lleva a reconocer la grandeza de lo desconocido. Aunque podemos estudiar el universo y desentrañar sus misterios, siempre habrá aspectos que están más allá de nuestra comprensión. La existencia misma de Dios nos desafía a aceptar nuestra limitación y a humildemente reconocer que hay aspectos de la realidad que están más allá de nuestro alcance. En lugar de temer lo desconocido, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está en control, trascendiendo todo lo que podemos imaginar. En el corazón de la experiencia humana, yace un anhelo profundo por comprender la verdad sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él. Este deseo de conocimiento y comprensión va más allá de las fronteras de la ciencia y la razón, penetrando en el ámbito espiritual de la existencia. Sin embargo, en nuestro viaje hacia la verdad y el significado, nos encontramos con la humilde admisión de nuestra limitación como seres humanos para comprender completamente la vastedad y la complejidad de Dios y el universo que nos rodea. La limitación humana para comprender la verdad sobre Dios y el universo es una realidad que ha desconcertado a filósofos, teólogos y buscadores espirituales a lo largo de la historia. A medida que exploramos las profundidades de la realidad y la naturaleza divina, nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones cognitivas y perceptivas. Nuestros sentidos, razonamiento y capacidad intelectual tienen sus confines, lo que nos impide abarcar plenamente la grandeza y el misterio de lo divino. Esta limitación humana no debe ser vista como un obstáculo insuperable, sino como una invitación a la humildad y la apertura a la exploración espiritual. Reconocer nuestras limitaciones nos libera del orgullo intelectual y nos permite acercarnos a la verdad con humildad y reverencia. En lugar de afirmar tener todas las respuestas, adoptamos una postura de búsqueda y aprendizaje continuo, reconociendo que la verdad es un horizonte en constante expansión que trasciende nuestras capacidades individuales. En esta búsqueda de la verdad y el significado, se nos invita a explorar una variedad de perspectivas espirituales y filosóficas que enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Desde las antiguas enseñanzas religiosas hasta las prácticas espirituales contemporáneas, cada tradición ofrece una ventana única a la verdad divina y al propósito de la existencia. Al abrirnos a estas diferentes perspectivas ampliamos nuestros horizontes espirituales y cultivamos una mayor comprensión de la diversidad y la riqueza del mundo espiritual que nos rodea. El viaje hacia la verdad y el significado es un viaje personal y único para cada individuo. Cada uno de nosotros está llamado a explorar y descubrir nuestro propio camino espiritual, guiados por nuestra intuición, experiencia y búsqueda de sentido. En este viaje encontramos significado y propósito en las experiencias de la vida, los encuentros con los demás y las reflexiones internas que nos llevan a un mayor conocimiento de nosotros mismos y de lo divino. En conclusión, la búsqueda de la verdad y el significado es un aspecto fundamental de la experiencia humana, que nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a explorar las profundidades del mundo espiritual que nos rodea. A través de la humildad, la apertura y la exploración, podemos encontrar un mayor sentido de propósito y conexión con lo divino, enriqueciendo así nuestras vidas y nuestra comprensión del universo en el que vivimos. Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por tomarte el tiempo de ver este video. Tu apoyo continuo es lo que hace posible nuestra labor. Aprovecho para extenderte una invitación muy especial, explorar las enseñanzas y las historias de la Biblia. Ya sea que estés familiarizado con sus páginas o seas nuevo en sus enseñanzas, creemos que hay mensajes valiosos y lecciones de vida que todos podemos aprender. Además, nos encantaría escuchar tus opiniones y experiencias personales. ¿Hay alguna parte de la Biblia que te haya impactado de manera especial? ¿Algún pasaje que te haya proporcionado consuelo o guía en momentos difíciles? Por favor, comparte tus historias en los comentarios abajo. Tus reflexiones pueden ser una fuente de inspiración y aliento para toda nuestra comunidad. Una vez más, gracias por ser parte de nuestro viaje espiritual. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.